Estamos en un momento actual donde la sociedad está con muchísimos problemas de salud mental. Ha aumentado muchísimo, alrededor del 35%, sobre todo entre la gente más joven. La Fundación Jiménez Díaz, en su compromiso con la sociedad, ha montado una nueva dirección de responsabilidad social corporativa, desde la que queremos estar más cerca de la sociedad en conjunto y de la persona concretamente. Nos vamos a juntar para hablar de diferentes temas que nos preocupan o nos inquietan como sociedad. Desde aquí queremos dar un mensaje y encontrarnos alrededor de estos temas con profesionales que nos puedan hablar con maestría de qué es lo que ocurre. Es absolutamente fundamental que entendamos que no podemos seguir corriendo hacia adelante como sociedad pensando que todo lo que tiene que ver con el capitalismo, con el individualismo, con el hedonismo, es lo fundamental. Lo fundamental en la vida de las personas es poder vivir con dignidad, con tu vivienda, tus relaciones interpersonales, tu trabajo, pero es extremadamente importante que prioricemos esas cosas. Tenemos una escuela todavía muy anclada en el pasado, estamos en el siglo XXI, las claves de la formación de nuestros profesionales y sobre todo la detección y prevención de los desajustes y desórdenes emocionales y psicológicos en la infancia y en la adolescencia. No creo que estemos ni bien ni mal, nuestra sociedad tiene desafíos, por supuesto es una sociedad tremendamente compleja y además con un grado de bienestar bastante amplio. Cuando tenemos bienestar somos más exigentes y muchas veces nos fijamos en lo que nos falta. Y ahora mismo una de las exigencias que tenemos es la salud mental. Como sociedad yo creo que tenemos que pensar un poco, reflexionar y pensar en las recetas de éxitos que hemos tenido antes. Y una de las recetas de éxito fundamentalmente es la comunicación y la crianza de los niños. Esos son dos elementos claves. Si educamos bien a los niños, los criamos bien, todo eso va a hacer que mejoremos y que podamos afrontar nuevos retos.